Hola, ¿qué tal? Soy Joel Delfín, Presidente de Educación y Movimiento. Hoy te hablaré de las características claves de las escuelas efectivas. Mortymore ha definido una escuela efectiva como aquella donde los estudiantes avanzan más de lo que podría esperarse, considerando sus características al momento de matricularse. Una escuela efectiva añade valor adicional al rendimiento de sus estudiantes. En comparación con otras escuelas que reciben una matrícula similar. Como observaremos, es importante conocer estas 11 características y sobre todo, entenderlas para llevarlas a la práctica. Primer característica. Ambiente de aprendizaje. Es beneficioso trabajar en una atmósfera ordenada, estimular el autocontrol de los alumnos, crear un ambiente físico agradable que incluya la exhibición de los trabajos de los mismos alumnos. Adicionalmente, mantener una escuela en buen estado produce normas de alto desempeño y de cumplimiento. Segunda característica. La enseñanza del aprendizaje como centro de la actividad escolar. Es fundamental para las escuelas y los maestros centrar la atención tanto en la calidad como en la cantidad de lo que se enseña y el aprendizaje que se lleva a cabo. Existen estudios que hablan de que el uso eficiente del tiempo en las escuelas impacta positivamente en el aprendizaje y el comportamiento de los mismos alumnos. Algunas medidas para que se propice el anterior son puntualidad en las clases, ausencia de interrupciones provenientes del exterior del aula, el interés de los maestros por objetivos cognitivos en contraste con metas de tipo personal y objetivos afectivos. Adicionalmente, el énfasis académico es parte primordial. Las investigaciones han señalado la importancia tanto de la calidad como de la cantidad y lo apropiado de la tarea asignada para la casa, así como la necesidad de que retroalimentaran a los alumnos los maestros. Un punto a destacar es lo que comenta Seymus en estos estudios, donde él reporta que las escuelas no efectivas habían estado sujetas a frecuentes cambios de maestros y a escasez de personal académico en asignaturas especializadas como el inglés. Esta situación la consideró como una barrera para la efectividad. En la siguiente entrega abordaré otros puntos importantes como la enseñanza como propósito y las expectativas elevadas. Soy Joel Delfín, presidente de Educación y Movimiento, para Foro 4TV.